Y a continuación vamos a enlazarnos con nuestro compañero Armando Godoy hasta China Continental. Él le ha dado seguimiento a los posibles acuerdos comerciales entre ambas nociones. Adelante Armando, te escuchamos. Hola Carla, ¿qué tal? Gusto saludarte y por supuesto a toda la audiencia de Noticiero Hechos, emisión tarde. Es un hecho, El Salvador y China Continental ya están en las primeras negociaciones, en las primeras conversaciones para lograr un acuerdo comercial. Esto, recordemos, luego de aperturar relaciones diplomáticas en agosto. ¿Qué ha ocurrido? Una primera comitiva de funcionarios del gobierno se han reunido con funcionarios de China Continental para ver de qué forma pueden avanzar en mesas de negociación y así El Salvador y China vender productos y servicios entre ambos. Veamos lo que dijo la subdirectora para Asia y Oceanía del Ministerio de Comercio. Como el tiempo he limitado, yo voy a responder sencillamente. Como es la primera vez de encuentro a nivel gubernamental entre los dos países, ambas partes han tenido muy buenas, han intercambiado sus opiniones y han acordado los trabajos que van a hacer en el futuro. Se van a seguir aumentando, se van a seguir trabajando el mecanismo de cooperación económico y comercial para fortalecer nuestra cooperación. Bueno, pese a que China está buscando explorar algunas rutas de comercio con El Salvador, las autoridades de nuestro país vinieron con un discurso de lograr un acuerdo parcial, es decir, comprar productos y servicios al igual que vender productos y servicios de China hacia El Salvador en pequeñas cantidades. Sin embargo, China continental, sus funcionarios, fueron bien claros en decir que ellos no firman acuerdos comerciales, sino tratados de libre comercio. Para que usted entienda, esto se requiere de más negociaciones y, por supuesto, varios años de análisis. Sobre el acuerdo preferencial o parcial, le quisiera comentar que ahora China solo firma el acuerdo de TLC con otros países. Lo que es un hecho, Carla, y a toda la gente que nos está viendo y escuchando a través del noticiero Hechos Emisión Tarde, es que acá en Beijing y en todo China continental, poco o nada se sabe de los productos salvadoreños. De ahí se encuentra el desafío de los empresarios salvadoreños para coquetear y convencer a estas personas en que los productos salvadoreños son de calidad y que merecen ser comprados. Para ello, se debe de crear una estrategia entre los empresarios salvadoreños y los empresarios de China continental, según dijeron las autoridades del Ministerio de Comercio. Por ejemplo, las cámaras de comercio y asociaciones comerciales de los dos países pueden organizar eventos de contacto para poder conocer mejor mutuamente y para que las empresas chinas también tengan oportunidad de conocer a El Salvador y buscar nichos de mercado. Será difícil, mas no imposible, que los productos salvadoreños ingresen acá a China continental. Estamos hablando de un mercado que supera alrededor de 1.300 millones de consumidores y con un comercio que supera también los 5 mil billones de dólares. Los primeros pininos entre El Salvador y China continental hasta julio de este año ya superan un flujo comercial de 956 millones de dólares, según datos proporcionados por el Banco Central de Reserva. Carla, vamos a estar a la expectativa de lo que ocurre con este y otros temas. Un abrazo desde Beijing para ti y, por supuesto, para toda la audiencia. Un abrazo, Armando, y te esperamos pronto.